Desde la distancia, aprendí a quererte. Desde la distancia, aprendí a extrañarte. En el kilómetro cero, cuando todo comienza, mi corazón late en paz. Tenerte ya entre mis brazos, para no soltarte, para no extraviarme. Hay una extraña sensación que ronda esta habitación. Tus manos alrededor de mi cuello, entre el secreto de tu perfume y la sublimidad de tu piel. Un beso que sabe osadía, un llamado que nunca termina, un día más sin verte, un suspiro más por ti. En esta ausencia que nunca se detiene, en esta soledad que gira alrededor de mi almohada. Eclipse de amor, se cubren mis ojos de tristeza, porque cuesta extrañarte, cuesta no tenerte, cuesta no poder abrazarte, cada vez que necesito de ti. Querer y no poder, resulta demasiado complicado. Es como avanzar, solo para retroceder. Un ciclo que da vueltas, a través de una llamada. Una llamada, que no me deja verte, que no me deja sentirte, como si eso me bastara, como si eso calmara mi sed. Hay cientos de kilómetros que nos separan, y solo quiero tenerte aquí. Escuchar tu voz, verte a los ojos, envolverme en tu piel. Una estación que no termina, un silencio que no se rompe, días sin verte, latidos en pausa. Desearía dormir a tu lado, y difuminar los miedos que hoy me acechan. Dijimos que no sería fácil, y no, no lo es. Ya lo viví, ya lo aprendí. No es fácil abrir los ojos y no encontrarte conmigo. No es fácil abrazar tu recuerdo y no tenerte aquí. No es fácil vivir lejos de ti. No es fácil. Tengo un nudo en la garganta, un nudo que aprieta, que no me deja respirar. Cuando llega la noche, cuando te busco, y lamentablemente no te encuentro. Pero como dicen, después de la tormenta, llega la calma, y después de la noche, sé que llegará el día en el que nos volvamos a ver. Un instante risueño que anhelo con alegría. Un beso que ansía descansar en tus labios. Sé que valdrá la pena esta espera. Sé que valdrá la pena este sacrificio. Sé que valdrá la pena extrañarte como te extraño. Kilómetro cero, sin distancia que me aleje de ti, para decirte cuánto te quiero, para que sepas todo mi amor por ti.